Fuego lento a fuego viejo A ver, así no es Mira, vamos a cantar una que seguro que se van a saber todo Espera, cantamos un trocito de esta, mira Esta seguro que se la sabe Pero quiero escucharlo, si no Y luego me canta el camarero No, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No, 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 no Que es que no nos hemos abonado y nos hemos empastado Que no se la sabe Que no se la sabe Oye, escuchad una cosa Os voy a explicar una cosa Porque ella es amiga mía y me va a dejar que lo cuente No miréis demasiado por debajo, ¿sí? Digo ¿Ustedes no se saben si tú no estás? Francamente No, no se lo saben Yo la acabo de escuchar ¿Qué les pasa? O sea, no se lo saben Y yo sé por qué no se lo saben Porque yo la hice mal Yo siempre cuento que yo la hice mal Porque la hice mal La compuse mal Yo tenía mucho que decir en esa canción Y muy poco espacio Tenía tres minutos y medio Y muchas cosas que decir Entonces quería decir Si tú no estás aquí Me sobra el aire En un acto de chulería por mi parte Porque a todo el mundo le falta Menos a mí que me sobra También quería decir Si tú no estás aquí Me falta el sueño Si tú no estás aquí Me quema el aire Las tres cosas ¿Esto qué pasa? Que yo me di cuenta con el tiempo Que ustedes Solo se aprecen una Y esa la dicen insistentemente Entonces ustedes aprendieron Un supermercado Me sobra el aire Y eso a las tres veces ¿Eso qué produce? Tres estados distintos aquí Esta noche El primero El que ha pasado Que suele pasar Que es que cada uno canta La que se sabe Y entonces se escucha Si tú no estás aquí Me sobra, me quema Me falta el aire ¿Cierto? ¿Cierto? No, Mari Una segunda Una segunda En la que ocurre esto Mira Voy a poner la cara Que ustedes se ponen Porque es así Ustedes no se ven Pero nosotros sí Hacen así Mira No quiero estar sin ti Y a veces mira No se olviden Y la tercera opción Es esta No quiero estar sin ti También los estoy imitando Si Si tú no estás aquí El aire Si tú no estás aquí El aire Tradúcese como uno quiera Así que Ahora la vamos a cantar Y yo Voy a irle chivando Lo que va a decir la calle Entonces mira Cuando yo haga así Mira Cuando yo haga así Es Me sobra El aire Cuando yo haga así Es Me falta el sueño Y cuando yo haga así Es Me quema El aire ¿Si? Entonces va a parecer que ustedes se la sintieron siempre Gracias Me siento yo no por malentada Sino porque la guitarra me tiene que agarrarse No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí Que eso no es tan fácil de cantar Que eso no es tan fácil de cantar No quiero estar así La gente se hace nadie Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos a tu amado? No quiero estar aquí No quiero estar aquí